Me he quedado solo para ver un abismo de soledad Intrigándome el despello en el horizonte había más Un recuerdo tranquilizante ha borrado mis ganas de vivir Pretendiendo recordarte sin saber lo que ha pasado No ha quedado nada que valga la pena Hemos muerto todos en un holocausto Desolación y muerte ha sido el costo que hubo que pagar Por un odio irracional, no te lo preguntan Te pregunto, eres otra elección Aquí vale tu opinión No, no es tú la decisión ¿Eres un culpable o no? Que pague el cielo, que pague el mar Que bien la tierra y el reino animal Que pague el aire y la humanidad Darle a la historia un punto final En un momento de atrocidad Corpar el cielo y hacer estallar El sensate de radioactividad Guerra de reyes y la tierra mundial Por un racismo y ante semitismo Por intereses del capitalismo Lo que quieras valen por favor Y responsable uso del terror Tienes pena de muerte Morirás de una explosión Tu delito fue estallarte Contra quien la fabricó Comenzó con una piedra Luego un palo Luego las dos Rechaces Espadas, fusiles, ejércitos, cañones Caltes submarinos Portoaviones, bombarderos Una bomba nuclear Explorable el terror Caltes submarinos Ibas 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 Ibas